¿Qué es el municipio de Jiménez? Que hoy hayan vendido para que acudan aquí con nosotros por las facilidades y por el costo que es muy accesible y nos van a empezar a traer, ya recibimos por ahí personas del ejido del orégano y vamos a trabajar en el área rural para cumplir una meta de aproximadamente 500 esculturas para presentar.